Señoras y señores, vamos a ponerle el sabor al sabor, vamos a enviarles una de las chulas cumbias, trabajadas, remasterizadas, hoy en la sesión de programa, a cargo de DJ Ibanado Mix, y toda la empresa de los hermanos Jiménez, escúchale papi. Señoras y señores, vamos agarrando parejita, aquí es donde le ponemos el sabor al sabor, para que usted baile, al compás, al sabor de los hermanos Jiménez, escúchale papi. Lion King El sabor de bonito, mira que el sabor, se baila y se goza, al estilo, a la manera, al sabor de los tíos, una vez más, porque somos, el sabor de los tíos, una estrellota, una estrellota, sabor, sabor, cumbia, después del corazón, dice, esa noche, producción de charla, Los gatos se acompañan, los gatos, hoy las noches, a todo el mundo, pueblo del mundo, la fecha, mira que esa noche, dice, esa noche, para el jibri, que hoy su carnal es la estela, hoy mañana y siempre, todas las perras fritas, las bandas de ciudad se van a tumbar, Júlio de negro, que lleguen los zambores, que lleguen los zambores, que lleguen los tambores, que lleguen los tambores, sabor, cumbia, de puro corazón, esa noche, para que se alucine la banda, para que se alucine la banda, una chula cumbia, al sabor, al estilo, de los hermanos Jiménez, Mirate chaval, en ese resumen, baila y goza, San Pablo del Norte Mirate chaval, esta noche, la gente de sonido rayo latino Escuchale a bonito papi, dice Esta noche llegó la banda de ellos de su son de pez, ya no se acompaña Llegó el famosísimo Roñas, esta noche, todos los compras, buenas noches, a todos, todos mis aijeros, los compras, buenas noches Mirate chaval, se puebla y se goza, San Pablo del Norte Dice Esta noche para el chorizo, ya no se acompaña La banda del vago, quedó producciones del zorri Producciones de Mernieto, mirá que chaval Dice Que pegan los tambores, que pegan los tambores, sabor Cumbia Dale sabor, dale sabor, dale sabor papi Escuchale a bonito J.8.8.m. Ya vale papi J.8.m. Mirate chaval, sabor Dice Para el Ike Esa noche El Ike rompe madres Se baila Ya te estando y jalando Mira que sabor Dice Esta noche Esa noche Los novios carnales Pepe Dice Ya no se acompaña Dice Producciones Rey Pérez Toda la banda de Puebla capital Radio Yuki Sabon, sabon Cumbia De puro corazón Una cumbia De las cumbias tumbadas Agoniza Ya se va Ya se va Puedo presionar Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8.tv